Barcelona, desde Seguita a la Bella, en Barrio La Vigna, la Morena, la Morena, la Petitiza, vamos a hacer el paso de Taka Taka para mí, ella es, Iris, Barcelona, con apenas 22 años de edad, soltera y señorita 100%, esto es muy bonito, paquete, cero kilómetros, cero millas, cero millas. Porque la FEMI, si vas a bailar, si vas a gozar, lo vas a mirar, si vas a bailar, 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 Salida de un cuento de hadas Le dio calambre, le dio calambre Oíme Tacho A ella se llama Nicole Badoy Pero nosotros de Cádiz le dijimos la poli Tacho, se viene la popotito La Barbie, la chiquitita ¿Cómo ustedes? Oye, la poli Desde las colonias más seguras de Honduras Desde la capital, Perú, Sigalpa Joan F. Kennedy Ella es Parate La señorita Nicole Badoy La grandota Diez y nueve años La poli La poli Porque no tengo ni Si vas a dejar Si vas a lazar No se eu enrare Oye, oye, oye ¡Veh! Mua 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 ¡Suscríbete al canal!